Bienvenidos a Copitos de Letras. Hoy presentamos... La piel de naranja. Acababa yo de doctorarme en medicina y como la clientela se formaba con natural lentitud, me quedaban muchas horas para visitar las clínicas. Allí conocí a Juan Meredit. Era un químico de primer orden y, en cambio, más bien un simple aficionado a la medicina. A aquel muchacho me encantó por su espíritu agudo e intimamos en unas semanas como se intima a los 23 años, entre jóvenes de la misma edad y aficiones. Llevé conmigo a Meredit a casa de mis primos Carterac, ya que allí creía yo haber descubierto a mí media naranja, como dicen los españoles, en aquella infeliz angelita, que decidió ingresar en un convento antes que pudiera yo tener absoluta seguridad sobre la naturaleza de mis sentimientos respecto a ella. A su vez, Meredit me presentó en casa de Lord Babankton, doctor y tío suyo, que vivía con su esposa, una dama muy joven, con cuya primavera cometió él el insigne error de querer unir su invierno en una casita de campo medio cubierta de hiedra y iglicinas, situada en un amplio parque, a escasa distancia de la estación Ville de Ababri. Todos los domingos alrededor de las once y media llegamos allí Meredit y yo. Precisamente cuando la señora Babankton, que era francesa y católica, volvía de oír la misa que se decía en la encantadora iglesia de Ville Abraie, llena de obras de arte que mediarían muchas catedrales de la capital de provincia. Nos pasábamos el día en la alegre terraza, aromada de olor de limoneros, charlando con el viejo Lord o escuchando cómo tocaba el piano Lady Marcela, alimentando nuestros ociosos sueños con aquellas armonías y también paseábamos por el bosque cogiendo madreselvas o lilas tempranas. Lord William cogíase de mi brazo y, en cambio, Meredit se constituía en caballero de honor de Madame Marcela. Se adelantaban ellos con ligero paso y se reunían con nosotros al regreso cargados ambos de ramos y flores. Y era cosa extraña. La tía y el sobrino sólo parecían armonizar durante aquellos paseos. Pues, en cambio, en casa o en la calle se mantenían deliberadamente en esa cortesía un tanto agresiva, natural y frecuente entre la joven esposa de un viejo tío y el sobrino, presunto heredero de éste. Meredith, a quien no puede por menos de hacer notar el contraste entre las dos actitudes con que se trataban, me respondió con alegre franqueza. Como tú muy bien dices, amigo mío, no siento cariño por mi tía. Es más, su presencia al lado de mi tutor me molesta y me importuna. Lady Marcela me odia también cordialmente, en mi calidad de sobrino. Mis visitas a su esposo la contratarían, pero, en cuanto nos encontramos en el campo, ya no somos más que dos jóvenes camaradas a quienes agradan, en sincera coincidencia. Los paseos, los árboles hermosos, la brisa fresca, el aire puro de las alturas y las flores del campo. Lady Marcela tiene 22 años y un espíritu inquieto. Le llevo muy poco tiempo y dice que no soy demasiado tonto, por eso no pensamos más que en divertirnos y en gozar de la vida durante esos paseos en mutua compañía. Pero seguimos siendo libres de adaptar nuestras actitudes de cortés hostilidad al volver a casa. Le repliqué que no conseguía comprender por qué aquella amistad campestre no podía seguir siéndolo en casa y añadí que su psicología me parecía demasiado rebuscada. No he hablado de amistad, me contestó. Solo he dicho camaradería, lo cual es muy distinto. No puede haber amistad entre la esposa de mi tío y yo, pero, en cambio, la camaradería nada nos compromete. Cuando pienso con insistencia en mi yo de aquella época, creo que acaso en el fondo estaba lo suficientemente enamorado de Madame Marcela para encontrar muy razonable aquella frialdad. Aquel sentimiento del cual estaba yo inconsciente era quizás el obstáculo que me detenía en mis amorosos pensamientos sobre Ángela. Un domingo a los tres meses de frecuentar la hospitalaria morada del Lord William era el 14 de junio de 188. Nos encontrábamos los cuatro almorzando en el coquetón comedor de estilo renacimiento. Llegábamos a los postres y Madame Marcela mandó servir los licores conforme a la moda inglesa. Generalmente no se levantaba ella de la mesa para impedir con su presencia que el Lord William, un tanto aficionado, bebiera demasiado jerez o demasiados anises. Pero aquel día me pareció sumida en un hondo estado de distracción como si se sintiera alejada de aquel sitio. Dado que yo siempre he sido muy poco bebedor dejé a los dos ingleses que se despachasen a su gusto y me dediqué a observar a mi vecina de mesa. Jugueteaba con la piel de la naranja que acababa de saborear gajo a gajo primero con el cuchillo de la fruta. La cortó en largas tiras. Después subdividió cada tira en pequeños rombos y finalmente reunió los pequeños rombos. en un montoncito en el centro de su plato y como si le interesase de pronto la conversación de su marido interrumpió con dos o tres breves observaciones el relato que estaba él haciendo de un crucero por los mares de China. Después cogió otra vez el cuchillo y se dedicó minuciosamente a ejecutar un dibujo de adorno complicado colocando colocando los pequeños rombos alrededor y en el centro del plato y a continuación me hizo algunas preguntas triviales sobre la comida de moda sin preocuparse ella de su trabajo de arabescos alzó el cuchillo sobre su plato y con algo aire despreocupado y con un leve y decidido gesto amontonó otra vez los rombos en el centro del plato y aquella maniobra del cuchillo volvió a empezar ahora solo alineó ella dos rombos por un instante el cuchillo descansó sobre el plato encima de los dos y acto seguido recobró la posición vertical y entonces madame Marcela desordenó bruscamente los trocitos de la piel de la naranja y los amontonó de nuevo el jugueteo terminó Lord William seguía entre tanto interminable relato de sus polémicas con Lord Elkin mientras Meredith con aspecto indiferente saboreaba lentamente su copa de jerez autorizado por un gesto de Lady Marcela encendía una niña era indudable el juego con la piel de la naranja significaba un método convenido de correspondencia que no podía estar dedicado más que a Meredith me pregunté con qué objeto lo hacía ya que en el campo tenía ocasión de comunicarse sin temor miradas indiscretas lancé una bocanada de humo de mi cigarro y dirigía un rápido vistazo sobre Lady Marcela su mirada dominadora se clavaba en Meredith como esperando una respuesta su jerez es magnífico tío pero un andarín como yo no debe abusar quisiera que llegáramos hoy lo más cerca posible de Paul Crescent que contestan a estos sus piernas pues contestan sobrino que tendrán necesidad del brazo de tu amigo el doctor a sus órdenes Lord William bueno pues entonces preparémonos a salir Marcela procura no tardar más de una hora en arreglarte terminó Lord William en tono de broma y partimos como de costumbre pero observe que la tía y el sobrino en cuanto se adelantaron a nosotros sostuvieron una viva discusión durante la cual Madame Marcela hacía demandes impertivos mientras Meredith parecía replicar con negativas después del paseo que duró unas tres horas Lord William y yo regresamos a Bill D. Abrey pero no se reunieron con nosotros ni Lady Marcela ni Meredith sin duda se habían entretenido tomando algún refresco en algún tenducho pueblerino sin preocuparnos de aquellos andarines valientes Lord William que trataba los achaques de la vejez con procedimientos muy personales ordenó que nos sirvieran una bebida aperitiva alrededor de las seis y media una especie de carro mato se paró delante de la terraza Madame Marcela saltó del vehículo con toda ligereza ven enseguida me gritó a socorrer al pobre Meredith que se ha torcido un pie lo tenía lo tenía quizá algo hinchado por la caminata excesiva pero no encontré nada alarmante ni que relevase claramente el origen del dolor del que se quejaba no creo que sea una torcedura indiqué sino más bien un fuerte calambre se han vuelto tan delicado los estudiantes de Eton que se ponen a dieta por una cosa tan insignificante debes comer Juan y estoy seguro de que con buen apetito Lady Babington bajó al salón y pude convencer a Meredith de que sustituyera su calzado por una zapatilla de fieltro parecía ella muy alegre más risueña y habladora que nunca y en apariencia al menos se preocupó muy poco de Meredith concluía la cena en la cual Lord William hizo que sirvieran champaña pues quiso brindar con la curación total de su sobrino el viejo conticante de Lord William se durmió en su sillón y mientras Madame Marcela ejecutó al piano polonesas y berseuses de Chopin su músico predilecto Meredith fumaba en silencio y apoyando en el playel volvía ya las hojas cambiando alguna palabra de cuando en cambio era bella pianista alrededor de las 11 Lord William se despertó dando la señal de retirada subimos a Meredith al piso superior alumbramos por Lady Babington que me advirtió dado que no había ningún timbre en nuestro cuarto que golpease en el suelo si Meredith necesitaba algo mi dormitorio está precisamente debajo de este y ya avisaré a los criados pues desgraciadamente Juana mi doncella que duerme de costumbre en mi tocador está fuera de casa con permiso hasta mañana por la noche ayudé a Meredith a acostarse apagué la luz y no tardé en dormirme de pronto me desperté la noche era negra y sin luna encendí una cerilla para ver la hora eran las 2 y cuarto iba a apagar ya cuando al no oír la respiración de Meredith volví maquinalmente la cabeza ha sido a su lecho estaba vacío esta es me dije la explicación de la extraña torcedura el amigo Meredith es un buen cómico y madame Marcela con los rombos de piel de naranja que tanto me intrigaron la indicada simplemente la hora de la cita amorosa para que uno se fíe pues de esto de la virtud de las tías y de los juramentos de los sobrinos no siento cariño por mi tía y ella me odia a su vez cordialmente no hubiera yo necesitado ir muy lejos para tener una prueba fehaciente de ello si tuviera yo como el diablo la facultad de levantar las techedumbres de las casas a pesar de lo cual Lord William duerme como un bendito es natural aunque no lo sea tanto que ese anciano de 65 años haya querido casarse con una muchacha de 20 en fin si mi amigo proporcionase un heredero a su tío no le haría mucha gracia a este doctor amigo mío todos los hombres están locos tú mismo divagas no te has metido en la cama para dormir y no para filosofar pues entonces duérmete sin preocuparte de las vicisitudes de las vidas ajenas pero estos admirables razonamientos no me trajeron el sueño solo cuando amanecía logré dormirme me despertó un grito de llamada al que contestó Meredith con una exclamación llena de angustia lanzándose hacia la escalera me eché encima unas ropas que me hicieran estar presentable y a los pocos minutos le seguí ¿qué sucede? pregunté a una criada con quien me tropecé en el rellano del primer piso Lord Babington contestó ¿ha muerto o está moribundo? palidecí terriblemente y en el acto pensé en el cuchillo colocado sobre el plato encima de los dos rombos de piel de naranja la voz de Meredith una voz como rota me llamaba desde el dormitorio abierto entré Lady Babington pálida y apenada lloraba al pie del lecho Meredith me señaló el cadáver con una de mano me acerqué como pensaba yo desde el primer vistazo Lord William había dejado de existir en un rápido examen intenté averiguar la causa de aquel fallecimiento repentino dejando a un lado las dudas o preocupaciones que sintiera yo por lo sucedido aquella noche no había nada realmente significativo que permitiese sospechar que la muerte no era natural trataba se para mí de una rotura de aneurisma indiscutible al parecer la caminata de aquel día insoportable para las fuerzas del anciano sus abusos alcohólicos y sus excesos podían explicar aquel final sin embargo me estremecí era tan buen cómico y tan eminente químico me heredí mi corazón se sintió aliviado en último caso el médico forense ya se las arreglaría como pudiese lo que yo sabía y que en el fondo eran meras suposiciones y no hechos científicos nada tenía que ver allí el compañero a quien Meredith había hecho llamar comprobaría hasta donde le fuese factible la causa de aquel fallecimiento la justicia humana quedaría satisfecha pero si había algo más allá en las conciencias de madame Marcela y de Meredith que eran las únicas a responder por una parte había algo más un amorío una cita podría ser un crimen si lo hubiera yo sostenido todos me habrían tomado por loco diciendo que había bebido demasiado champaña la noche anterior con Lord William y que si los resultados de aquellas libanaciones excesivas habían sido menos funestos para mí que para la anciana no era ello razón para turbar con mis fantasías más o menos discretas la tranquilidad de Will de Avabri por tanto me tragué mis dudas y no dije una palabra Meredith partió para Inglaterra en cuanto se hubo celebrado el entierro de su tío Lady Babington se retiró a la burgoña a casa de unos parientes suyos lejanos y no volvía a oír hablar de ninguno de los dos durante un año por lo menos por aquella época supe por medio de una vulgar invitación que Meredith se casaba con la tía a quien odiaba según él y después me enteré de que el título del Lord no pasaría a otras ramas colaterales porque según la acostumbrada frase el cielo bendijo varias veces su matrimonio recibí en varias ocasiones de mi antiguo condisípulo invitaciones muy cordiales para que le fuese a visitar a su residencia de Inverness pero las circunstancias me retuvieron contra mi gusto en París y lo sentí porque quizá hubiera aclarado en su intimidad si él y Madame Marcela personificaban en la felicidad en el crimen o la felicidad en el amor quien sabe juzgamos con tal ligereza y con tanta malignidad nosotros los escépticos empedernidos terminó el doctor sacudiendo la ceniza de su hábano en el crimen en el crimen en el crimen